saludos amigos deseo que este instante sea el mejor y si no lo es fuerza y a crear el mejor momento de sus vidas en esta oportunidad les presento instar 3 esta es la tercera entrega en una plataforma de vídeo como soporte de pintura y la poesía como técnica expresiva una obra de arte audiovisual que es una experiencia estética integral espero que lo compartan y que les agrade en esta oportunidad ana cali yuri nos presenta su poema para esta obra de arte llamado minotauro y virtuosismo con ustedes ana cali yuri hola les hacemos una nueva entrega de instar 3 eso que hemos dado en llamar con el pintor tadeo sabaleta instar 3 un instante de arte en red minotauro y virtuosismo no se agota el mundo en los íconos ni en los dioses ni en los mitos un minotauro guarda en sus venas el universo del arte encinto un parto a todo color se avecina entre mundos pequeñitos soy y no soy parte es el alma artística extasiada de vida es necesario olvidar los sufrimientos renacer y morir con el arte mismo será que el minotauro desvanece a la luz del artista y sólo quedan en pie los corazones los tréboles y las picas o será que el virtuosismo nos muestra la fuente humana inagotable jamás extinta hemos tenido a ana cali yuri con su poema minotauro y virtuosismo para esta obra llamada la génesis del minotauro muchas gracias ana por tu poema y por formar parte de este proyecto no se olviden amigos dar un like si les agrada el vídeo compartan con sus amistades y todo aquel que le guste el arte y suscríbanse a mi canal para más vídeos no olviden sus comentarios cuéntenme lo todo y exageren se despide su amigo tadeo hasta la próxima oportunidad espero haya sido de su disfrute y placer para los amantes del arte adiós gracias por ver el video